pero es para el tal tiene todo para sus fiestas de renta o sea de compra al 7 14 2 10 94 10 para más información aquí estamos en el condado de orange con la renta y venta de carpas sillas mesas torres mecánicos talentones manteles diamantes jumpers y todo lo que usted necesite para su negocio para su fiesta al 7 14 2 10 94 10 para más información recuerden que aquí estamos en el condado de orange con la renta y venta de sillas mesas carpas lonas tubos reparación de llampes reparación de motores y todo lo que usted necesite para su negocio o para su fiesta al 7 14 2 10 94 10 recuerden que entregamos a domicilio y enviamos a otros estados manteles diamantes runner cobrecillas faldas rollos de tela carpas y ampers y todo lo que usted necesite para su fiesta o su negocio aquí estamos en el condado de orange muchísimas gracias